Música Ay, 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 es que lluvia es Mira nada más como vienes Mira nada más como vienes ¿Por qué me regalas? Mira, mi amor, mi amor Mira, cuando tú te enojas Ay, te ves linda Ah, sí, te veo linda Cuando te enojas Pues yo me voy a ver hermosísima ¡Órale! Música 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 Música